El candidato del PSOE a la alcaldía, Juan Lozano, asegura que los ciudadanos que acuden a las playas comprueban los problemas que hay en el litoral, que según el socialista, el equipo de gobierno no soluciona. Señala que las algas que llegan a la orilla no se están retirando, sino que los operarios han recibido instrucciones para que con el tractor las recojan y las vuelvan a echar al mar. Critica, además, que aún no se hayan retirado las bateas de mejillones de Jetares.